Oye mami, tienes mucho veneno Pero igual yo me voy a fuego Imagínate conmigo, baby Oye mami, si supieras cuánto yo te pienso En las nubes tú me estás teniendo Siendo ya esclavo de tus besos Juro que por ti yo me muero Yo me muero, yo me muero Yo me muero por tus besos Tú sabes cuánto yo daría por tener Tu boca junto a la mía Tú me das un beso en mis sueños Yo no aguanto más, tú me gustas tanto Quiero que te quedes junto a mi lado Me gusta la figura de tu cuerpo Suéltate el pelo Yo me muero por tus besos Me muero por tus besos, ma Son tus besos y tus caricias Me tienen notizado No sé cómo lo hiciste pero lo has logrado Y que cada minuto yo quiero estar a tu lado Yo me siento fantástico, no te miento Me siento contento Mi corazón y yo somos honestos Oye baby, tú eres la nena de mi vida Oye mami, tienes mucho veneno Pero igual yo me voy a fuego Imagínate conmigo Baby Oye mami, si superas cuánto yo te pienso En las nubes, tú me estás teniendo Siendo ella esclavo de tus besos Juro que por ti yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Por tus besos Dile a tus padres lo que sientes tú por mí Que no duden de mi amor Porque mi amor es para ti Aunque parezca muy extraño lo que vaya a decir Si llegaste a mi vida ya no te puedes ir Dime que te gusta, que prefieres hacer Si se te gusta salir, platicar o comer Haré de todo por amarte Y no pienso jamás perder Tenerte es más hermoso Aunque solo yo lo pueda ver Tienes una imagen con impacto de modelo Con ojos llegadores y perfección en tu cabello No lo dudes, tú me encantas Dos preguntas, solo créelo Que no se acerque a nadie Yo me enojo y me celo Yo me muero Yo me muero Yo me muero Por tus besos Yo me muero Yo me muero Yo me muero Por tus besos Oye mami Tienes mucho veneno Pero igual yo me voy a fuego Imagínate conmigo Baby Oye mami Si supieras cuánto yo te pienso Si supieras cuánto yo te pienso En las nubes tú me estás tiniendo Siendo ya esclavo de tus besos Juro que por ti Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Por tus besos Yo me muero Yo me muero Yo me muero Por tus besos Oye bebé Son tus besos Que al momento me hacen perder la noción del tiempo Y ahora empiezo a enamorarme de ti Yo Son tus besos Lo que anhelo Pero yo me muero De amor Por ti Yeah Yeah Este es el Chris White Baby Desde Sentimiento Records La Ilegal Music Oye Tony En los controles En la manja Ya tu sabes Sentimiento Latino conmigo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil